El suicidio es de la comuna, que está en la comuna, vendía a ser, es de 20.000 pesos. Es para los baños, para comprar todo el material de los baños. ¿Esto es algo que ustedes ya habían pedido? Sí, 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 hace bastante que se había pedido. Y llegó hace 15 días, por ahí más o menos. ¿En cuanto a los baños ya comenzaron las obras? Sí, ya se ha empezado, ya está el bañil trabajando de a poco, viste, a medida que uno va recaudando un poco para la mano de obra. Esto se suma a lo que ustedes ya vienen realizando desde hace tiempo en relación a la parte exterior, interior de la asociación, ¿no? Sí, sí, todo, todo, se va sumando todo. Y ahora vamos a hacer un beneficio para el 9 de julio, también es todo para mano de obra del albañil, viste. Cuéntenos un poquito de qué se trata este beneficio en particular. Vamos a hacer locro y pollo a la parrilla, viste, la venta va a ser. ¿Ya están los vales a la venta? Sí, sí, la porción de locro, 75 pesos, y el pollo, 95. ¿Esto se va a realizar allí en la asociación? ¿La gente cómo puede contactarse? Sí, allí en la asociación, digo, cualquier miembro de la comisión. ¿Tienen que hacer la reserva con anticipación? Y sí, sí, porque si no, viste, no se puede esperar hasta el último momento por la cantidad, viste, que va. ¿Hasta qué tiempo más o menos o hasta qué día ustedes van a tener abierta la venta? Y sería hasta el 7, más o menos, sí, lo máximo, el 7. ¿Lo que recauden con este beneficio en particular también se sumará a esta obra? Sí, todo para la obra de los baños, todo para esa obra. No podemos por ahí hablar de tiempos, de ejecución de obras, ni cuándo la van a terminar. Pero ustedes, ¿qué etapa de la obra por ahí piensan concretar en el transcurso de este año? Y el objetivo nuestro fuera ahora en agosto, pero no creo que lleguemos, no creo, viste. Muy difícil. Paco, por otro lado, y más en la parte, digamos, histórica de la institución, estuvieron colaborando con Roberto Lance, bueno, en un libro que él estuvo, va a presentar en el día de hoy. Cuénteme un poquito cómo, qué es lo que hicieron y qué participación tuvieron ustedes. La asociación decidió hacer dos cuadros con fotos antiguas y modernas de San Carlos Norte, exclusivamente de San Carlos Norte, y eso se lo dona la asociación suiza a la comuna.